Nosotros, al cerrar el espacio, queremos hacer el siguiente comentario al cierre de este programa. Ya que lo que está pasando con el caso del piloto aviador Jimmy Mejía debe llamar la atención de las autoridades de la justicia dominicana. La paradoja de lo que pasa en la justicia de Moca y el trabajo de compromiso con la familia Lulu Guzmán, que realiza Jorelvin de Argilio Rivas Ferreras, procurador fiscal titular de Espaillat. Rosa Berenice Lulu, ex esposa del piloto de transporte de línea aérea Jimmy Mejía, se inventa una supuesta agresión de este hacia ella, hecho del que aún en los tribunales no han podido probar. Y nunca se probará porque no existió tal agresión. Llevan más de dos años en este proceso de reenvío en reenvío provocado por las autoridades, especialmente por los abogados y la fiscalía de Moca. La supuesta víctima no hace acto de presencia en el juicio, ya que no se encuentra en el país debido a que sacó de manera irregular las hijas de matrimonios desobedeciendo la orden de un tribunal vía el aeropuerto de las Américas y que provocó la cancelación de cuatro empleados de migración. Esto es para que doña Miriam Germán ordene una investigación. Sucede que el que la va a representar a su hermana, al tribunal es su hermano, Carlos Lulo, el mismo que agredió, según denunció la abogada Dorca Medina, y que lo tomaron preso, pero el fiscal Jorelvin de Argilio Rivas Ferreras lo soltó, y ahí anda Carlos Lulo, pavoneándose en el Palacio de Justicia de Moca, sin que nadie le pida cuenta. Pero según nuestra fuente, no es solo la abogada Dorca Medina que este señor ha agredido, sino a otras mujeres. No sabemos si aún Carlos Lulo es dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, ya que aspiró por esta organización política a diputado en una ocasión. Sé que ni el licenciado Pelegrín Castillo, ni don Vincho Castillo, permitiría que un dirigente de la Fuerza Nacional Progresista fuera un agresor contra la mujer. Este proceso, que no debería ser, ya que lo que debió oprimar es el diálogo y no la intención de dañar la vida profesional de una persona que lleva casi tres años, gracias a los buenos oficios, en este proceso, gracias a los buenos oficios del fiscal Jorelvin de Argilio Rivas Ferreras, en favor de la familia Lulu Guzmán. Hay que recordarle al fiscal de Moca, la máxima famosa de justicia tardía es justicia denegada. La misma proviene de una frase del célebre filósofo romano Lucio Agneo Seneca, la cual reza que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Vamos a esperar que doña Miriam Germán ordene una investigación de lo que pasa en la Fiscalía de Moca y así evitar que lo que se puede resolver dialogando degenere en un hecho lamentable.